de arriba mi gente les saluda Karen Avilés y estamos en la sección en los zapatos de y es una sección donde hacemos diferentes trabajos de aquí en nuestro país hemos hecho muchísimos pero este día vamos a hacer uno que en lo particular me da muchísima curiosidad ya que vamos a aprender a darle mantenimiento a un ril y también a una caña de pescar así que este día vamos a estar en los zapatos de un rilero para después también nos vamos a ir a la playa y hacer efectivo este fin de trabajo así que acompámonos ha llegado el momento de poder aprender a darle un mantenimiento a estos ril para poder pescar las cañas y todo este mundo pero para ello estoy muy bien acompañada con el experto en este caso y le doy la bienvenida a las cámaras de arriba mi gente a Omar Parker qué tal Omar cómo está y mucho gusto aquí trabajando un poquito para todas aquellas personas que nos están viendo Omar y que para mí también es algo nuevo porque le llamó la atención todo esto que hay detrás de todo esto no sé de los chiquitos siempre me gustó armar y desarmar los juguetes y todo eso que le dan y entonces ya empecé con los equipos de pesca para saber que había adentro cómo funcionaban los engranes y todas las sus piezas y de repente armada ya reparada y limpiada mis mis equipos y la gente fue a buscándome y pues así empezamos ahora ya tenemos nuestra propia tienda nuestro propio taller y ahí vamos para poder entender cómo está compuesto todo esto del ril porque estoy viendo un montón de piezas citas que me imagino que usted sabe a dónde está cada una de ellas vaya por ejemplo este es un ril de spinning es el uno de los más comunes aquí en el país que se ocupa entonces este es el llamado del spool aquí es donde la línea se almacena y aquí adentro vienen los los frenos aquí esa parte de donde se al apretar esto 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 hace una presión y evita que la línea salga tanto más rápido o más apretadita pero a veces es puede ser bien perjudicial porque si usted no la agarra bien y con una pelea eso le puede cortar le puede abrir una le puede hacer una vida bien profunda hay que tener mucho cuidado entonces ahorita vamos a trabajar y usted va a ver cómo hacemos un buen equipo ¡Gracias! 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 ¡Segasta! ¡Gracias! 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 sabemos Omar que este mundo del mantenimiento de lo really caña de pescar es muy extenso ahorita hemos visto solo una pequeña parte de todo pero ahorita ya casi tenemos si está listo y nos vamos a la playa ¿verdad Omar? ¿qué vamos a ir a hacer? a explicarle un poco cómo se hace la modalidad de spinning o casting, no sé cuál de las dos, pero ya vamos estando en la playa, vamos a ver cómo está y le vamos a ayudar ya nos venimos a playa las flores, una de las playas hermosas de nuestro país y seguimos con Omar y sus compañeros que ya los vamos a conocer para poder aprender más acerca de lo real y las cañas de pescar, ya se van a dar cuenta, la marea está un poco alta, pero sí vamos a hacer el intento y el objetivo es aprender a utilizar la caña de pescar y también el río ¿qué estuvo? esta experiencia bastante bonita voy a preguntarle primero a Joaquín ¿qué tal lo hice Joaquín? pues súper bien para haber empezado al menos no hiciste ningún nudo así que eso ya es algo prometedor te podría ir súper bien en la pesca tenía algo que le estaba comentando a Mako y es que yo bien emocionada cuando no salía yo dije, ay agarré un pez y era la arena bueno, pero por lo menos tuviste la sensación más o menos es parecido a lo que vas a sentir cuando ya pique un pez y como te dije pues quedas invitada una de las jornadas que hacemos nosotros una jornada nocturna donde sí de verdad hay capturas y así iba a mencionar hoy hicimos en los zapatos de un rilero prácticamente lo del mantenimiento vimos la experiencia de utilizarlo por primera vez pero prometo que en la segunda cápsula sí va a ser en los zapatos de un pescador Omar, ¿cómo aparecen en redes sociales para que las personas puedan aprender más acerca de todo este mundo de las cañas de pescar y los riles nos pueden encontrar como Capitán Mako es la fanpage ahí hay varios grupos como Pesca El Salvador donde pueden en cada uno que tenemos es diferentes ramas de pesca pero ahí usted puede primero darle like a nuestra página y después tal vez irse en la modalidad que más le gusta bueno, entonces chicos muchísimas gracias espero verlos a la próxima ya pescando en la noche así que esta fue la sección en los zapatos de usted siga con más de Arriba